Y tú vuelves a dejar a la nana ahí sola en el parque y vas a ver, vas a ver. Me fui con mi padrino. Me fui con mi padrino. ¿Y qué ocho cuartos con tu padrino? Estuvo padre. Mira, no me importa que haya estado padre, ¿eh? Te vas a lavar los dientes y nada de juegos porque estoy muy enojada contigo. Ándale. A lavarte los dientes, ¿eh, Julián? Ay, padrino, padrino. Vamos. Le traje una chamarrita de aviador. Vete a volar lo más lejos posible. Pero contigo, Claudia, porque te amo. ¡Claudia, te amo! ¡Claudia! Cállate, cállate. Esto es un edificio decente, no como el tuyo. ¿Sí? Pásate, dame la chamarra. Dices que me vaya a volar, ¿no? Pues me voy. Me voy contigo, con ustedes. Vámonos a volar los tres. Oye, ¿no tuviste suficiente con el susto que me diste hoy, ingrato? ¿Susto? 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 Pero si llevé a mi hijo al cielo. Donde su madre me ha llevado tantas, pero tantas, tantas veces. No empieces a hacer insinuaciones y a decir tonterías, Antonio, por Dios. No son tonterías, yo te amo. No, ¿no sientes, Antonio, que entre nosotros los te amo ya suenan un poco huecos? No, no porque tú bien sabes que sin mí no puedes vivir, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué insoportable y qué desagradable te has vuelto, ¿eh? Nada más porque eres chofer de camiones que vuelan, ¿te sientes lo que te sientes? Ay, qué poquita cosa. Pero ahora que nos volvimos a encontrar, pues no puedes, no puedes, Claudia, y tú lo sabes. Dime que sí, tienes, tienes mi sabor. ¿De dónde sacas tanta estupidez? ¿Quién te enseñó a hablar así, eh? ¿La contrabandista, la policía o con qué otra finísima persona te has juntado últimamente? Déjate hacerme esos ojos, ¿eh? Me aburres, Antonio, me aburres. No, no tienes gracia, no tienes chista. Y además, yo no tengo ganas de tener ninguna aventura romántica ahora. ¿Aventura romántica? Tú y yo somos una aventura romántica. Oye, carajo, yo creí que éramos mucho más que eso. Aventura la tuya con Santiago, con Joaquín, con quién sabe cuántos otros más fulanos y yo aquí, aquí aguantando. Espera, espera, espera. Eso, me estás diciendo, ¿no? Mujer licenciosa, ¿verdad? Una suripanta es lo que quisiste decir. Y levántate, levántate de mi piso, pero tú me vas. Levántate, levántate. Mira, siéntate, siéntate. Mira. Lo que, lo que sí, a mí, pues, me cae gordo, es que eres inmensamente rica. ¿Qué te puede interesar un piloto, una expolicía? ¿Qué te puede interesar el hombre que más has amado en la vida? Mira, esto no te va a dar el placer que tienes conmigo. ¿De dónde sacas ahora tanta seguridad? Atrévete a negarlo, Claudia. ¿Sabes qué? No me vas a sacar de tu vida así como así. Tú ya estás fuera, y más desde esta tarde con tu estúpido juego de llevarte a mi hijo, de ponerlo en peligro. Vete a jugar con los avioncitos, sí, pero tú solo, mátate si quieres. Lo he pensado tantas veces. Ay, ¿matarte tú? No tienes valor, Antonio, ya, vete. ¿Por qué, por qué me dices tantas cosas? ¿Por qué, por qué te niegas a hablar conmigo? ¿Por qué te he puesto sangre, Ana? Porque me tengo que defender. El hombre que más amó en la vida. El hombre que más amó en la vida. El hombre que más amó en la vida.